hola a todos gente soy husuar aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de shadow of the dawn raider gente vamos a continuar bueno he aparecido aquí otra vez en él en el bar y nada vamos a ir a donde estamos recogiendo materiales en el lago era por aquí un camamento descubierto vale bueno ya que tiene el mismo campamento ya dónde está me pone que estoy en verdad a los campamentos está no hasta aquí mismo no veo la no veo la hoguera pero y tengo todo a tope asegurarme de que tengo todas las flechas y tal para a mí aquí está el campamento joder vamos a meterme un momento no veo la tormenta apenas afectó a la aldea el epicentro estuvo más cerca del avión pero podría haber sido mucho peor que he hecho el terremoto sacude este lugar cientos de personas morirán debo hallar el modo de detenerlo pues vamos a ver si solucionamos todos los programas tengo tres puntos disponibles lo cual no está nadie porque me sale este señalado será porque fue el último que pille y este señalado vale bueno mira aplica de barro para esconderte junto a las paredes esto que fue que me lo dieron ahora sí por la cara yo no recuerdo haber desbloqueado estas cosas a ver qué pone aquí dice desbloquear el siguiente nivel de mejora de armas el siguiente nivel de mejoras de armas bueno pero esto se gasta no a ver mejor negocia mejores precios con los comerciantes usa el instinto de supervivencia para localizar trampa a ver y esto el instinto de supervivencia dura más tiempo cuando te empiezas a mover revela los enemigos recursos y vete una dificultad una bueno esto es para más bien otra dificultad más que tengo que bloquear algunos en concreto los atuendos recentrales requieren menos recursos para restaurar continúe la respiración más tiempo bajo el agua bueno está interesante a ver qué pone aquí dice añade un acoplamiento de bengala a todas las pistolas las bengalas prenden fuego a los enemigos sin armadura y ciegan temporalmente los que están alrededor añade un acoplamiento de bengala a todas las pistolas no hay nada para los arcos fabrica flechas señuelos atrae y mata al enemigo con una nube de gap venenoso con sacción bloca el campo de división esta está interesante ah vale esta no puedo vale ya decía yo saque automáticamente al enemigo tengo que hacer esta y trampa señuelos los cadáveres enemigos los cadáveres enemigos atrae y mata enemigos cercanos con una nube de gap venenoso con sacción vamos a darle a esta así me matamos cuando encuentren un cadáver que se muera y esta esta es esta no puedo pero si esta que es saque automáticamente bueno vamos a hacer esta vamos a hacer esta venga venga saquear automáticamente al enemigo no es que fuera alguna que me interesara demasiado pero bueno después aquí hay temas de curación recién menos daño a la arco poco a poco poco a poco vale esto está ahora el tema de inventario mejoras fabricadas no creo que no puedo hacer ninguna mejora aquí porque que me queda me queda esta que es nivel de mejor arma 4 o sea tendría que activar aquello de el del árbol de habilidades para poder para poder conseguirlo este lo vamos a hacer también vale ah con las pistolas puedo hacer algo más en la pistola creo que no ah mira puedo mejorar muchas cosas un cañón pulido disminuye la vibración del tiro lo comenta claro que ahora tengo pistolas el cañón de ánima rayada permite disparos más precisos y fluidos que infringe más daño el cañón equilibrado ayuda a compensar el tirón tras el disparo lo que reduce el retroceso una empuñadura mejorada permite una sujeción más cómoda y una mejor compensación de retroceso un percutor más ligero reduce el encasquillamiento lo que aumenta la cadencia de disparo esta no puedo el cargador pulido aumenta la velocidad de recarga debido a una mayor fluidez el cargador más grande permite disparar más veces sin necesidad de recargar y supongo que la otra no la puedo hacer no me joda aquí con silencioso tengo un arma con silenciador tengo un arma con silenciador en serio no sabía que tenía un arma con silenciador la vamos a llevar, ¿no? hombre, hace menos daño un poco menos de daño, pero oye y el fusil, ¿qué puedo hacerle el fusil? creo que nada, prácticamente, ¿no? una culata más cómoda reduce el retroceso el retroceso por una mayor estadía bueno, vamos a hacer esta mientras y ya está, no puedo hacer nada pero bueno, poquito a poco tenemos que buscar muchos materiales vale aquí no hay que hacer nada vale, perfecto, estupendo hemos cogido, hemos hecho ah, mira, puedo hacer viaje rápido destino disponible 7 amigo me faltan muchas cosas pero bueno, vamos vamos a ir vamos a seguir avanzando de momento, ¿no? no quiero pegarme vamos a seguir avanzando ya eso lo haremos cuando estemos mejor preparados iremos porque hay cosas que no puedo encontrar que me son imposibles de encontrar y a lo mejor cuando mejore a Lara pues será más fácil encontrar algunas cosillas vamos, creo yo vale, ¿a dónde voy yo? yo tengo que ir aquí al 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 lago iba a otro lado yo tengo que ir al lago vale, aquí vamos a a ver si podemos a ver si podemos pillar de todo un poquito ahora tengo mucho material que buscar venga, a coger cositas vale yo puse lo de aguantar más la respiración ¿verdad? me parece que sí lo chive ¿esto qué es? anda vale me había contado con esto vamos a entrar ahí porque si no después no voy a acertar dónde está no puedo abrirlo ¿no? necesitas una ganzúa pero me saldrá voy a ahogarme me saldrá en el mapa mira tengo el gofre vale los cofres no los puedo coger porque me falta la ganzúa o sea que no me vale la pena hacer viaje rápido hasta que consiga todo esto mira me veo una cosita que me acabo de enterar me ahorro ya si vemos que tengo un equipo para poderme mover por ahí coger cositas pues lo haremos o sea haremos unos cuantos capítulos buscando materiales que nos faltan ¿vale? vale vamos a coger esto hay un tesoro dentro de las rejas ese ahora lo cogemos vamos a coger a respirar primero aquí hay un tesoro aquí dentro aquí es no me había dado cuenta lo veo ahora de mirar vale perfecto vamos a ir corriendo cositas venga restos oye hay un mogollón de cosas aquí tío me voy a coger oxígeno ya me está ya dando lo probablemente aguante más de lo que yo estoy intentando pero bueno vamos a coger el oro no sé cuánto habrá aquí espero que haya bastante ah que está en la misma ranura vale cinco bueno tampoco es que se hayan lucido vale me sigue saliendo el oro pero bueno eso ya lo cogí no debería salirme ¿no? ya está cogido no sé por qué me sigue marcando el oro en cuanto hostia ¿y esto? ¿dónde me metí yo? aquí tío no no quería entrar aquí en serio no son de coño me metí madre mía ¿dónde me he metido yo? venga vamos primero a mirar aquí vale ufa había un mogollón de cosas Dios me puse a buscar tres tonterías y mira todo lo que estoy es una cripta es una cripta es una cripta anda mira hay oro ahí arriba vamos a coger vamos a coger el oro primero ya sé que aquí hay una cripta lo miramos después vamos primero a explorar toda esta zona que no sé lo grande que será igual es nada más que este trocito aquí venga a pillar oro vale si las monedas para comprar solamente es oro soy lo más pobre que hay porque que habré conseguido 50 de oro como muy yo no creo que no creo que ni es joder el avión no no esto es un avión no tengo suficiente espacio para eso vale 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 eh ¿dónde me metí yo tío? en serio en serio estoy dando vueltas como un lobo hacemos la cripta primero vamos a mirar un poquito por aquí vamos a revisar esto a ver que pone esto es un tanto inusual muestra rebaños de ovejas llamas y cabras pero un granjero normalmente no cuidaría de tres rebaños distintos así esa llama solitaria de la colina debe de ser Urkuchillay el dios inca que protege a los animales y que a menudo era representado en forma de llama esto es una dedicatoria de todos los pastores locales al que cuida de sus rebaños dan las gracias a Urkuchillay por preservar su sustento vale a ver eh ah mire un nido eh estos bidones que haya bidones aquí me preocupan porque son bidones explosivos ¿qué me voy a encontrar aquí? una hoguera ¿a dónde va esto? me vuelvo por aquí vale que estoy siguiendo la misión vale 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 vamos a la hoguera un momento simplemente activarla no voy a hacer nada vamos a activarla porque no puedo hacer una gran cosa y vamos a hacer la cripta antes de seguir avanzando vale porque ya veo ya que esto es forma parte del terreno que tengo que recorrer y por aquí ¿qué es lo que hay? antes de ir solo un momentito aquí nada más vale esto continúa vale vale esto ya lo programamos después aquí muchas cosas esto es grande vamos a la cripta primero y luego ya venimos por aquí hay un tesoro por aquí no me estoy alejando míralo es que como no he encontrado el mapa oh que bueno me hubiera gustado encontrar algo de sangre para seguir adelante necesitas la escopeta madre mía ¿qué pasa? que me están pidiendo todo no tengo ganzúa no tengo escopeta o sea tengo que derribar paredes con escopeta en serio una escopeta para derribar una pared pues nada vamos a seguir entonces al final mira yo creo que aguanta Lara corriendo venga vamos a explorar estas ruinas lo que hay aquí vale lo más importante lo que hay ahí colega esto es un objeto esto es un objeto es una maqueta promocional de una grúa derrick fabricada con plástico barato y cobre en la base muestra el logotipo de una empresa llamada por venir vale tampoco era como para tanto esto aquí hay un si hay un cordel tengo que poner poder poner una ¿esto qué es? ¿esto qué es? vale eso lo sabía yo ya vale esto que hay que tener oh mira lo que hay aquí porque bueno para allá no tengo que ir vamos a subir por la soga vamos a revisar esto y allí tenemos un jabalí vale esto se puede coger las plantas que hay aquí no a ver esto que es lleno de vale un par de cosillas variado vale bajar aquí vamos a ir por aquí ¿se puede coger esto? vale no puedo coger pensaba que me faltaban plumos pero no estoy a tope esto es para coger madera mira una araña ¿qué es esto? no me gusta el sonido que se está oyendo el sonido que se está oyendo y dentro no me gusta nada aquí va a haber enemigos tío uff monolito descubierto a ver que hay aquí no lo entiendo es muy parecido al criollo vale no lo entiendo es muy parecido al criollo vale no se puede descifrar es curioso juraría que me faltaban más plumas tío vale ahí hay otra esto necesito otra escopeta ¿verdad? aquello es para para escopeta pensaba que tenía que cogerlo importante la madera ahí hay un tesoro mierda me equivoqué no tenía que haber me tenía que haber disparado hombre una gotita de sangre importante tío tengo poquita todo lleno no puedo llevar más cosas vale lo mate ¿no? sí con dos lejas o lumba de desafío cercana vale es como oscureció esto aquí que es súper tétrico que súper tétrico este trazo imposible imposible no puedo llevar más cosas a ver vale veneno esto lo miré yo antes ¿no? coño ¿y esto? son lanzas y es donde se puede atar allá arriba ¿no? vale vale vamos pillando cositas yo juraría que yo ya estuve aquí arriba ¿no? sí estuve aquí arriba ya cogí lo que había que coger no sé por qué ¿no? me dio la sensación de que ahí no había estado a ver yo vi yo vi por aquí una una especie de ¿y esto? vale aquí hay unas chapas pero nada no puedo vale por ahí no se puede hacer nada no se no se puede ni siquiera ir madera importante coches vale aquí yo ya estuve ¿no? esta fue la hoguera que encendía antes ¿verdad? y entonces el coche este me lo ha pascado porque fui hacia allá vale vamos a llevar un vistacito aquí está hecho una mierda el coche esto lleva aquí ni sé cuánto tiempo ya ah que he llegado otra vez a la aldea si si estoy en la aldea otra vez vale vamos a coger algo que vi aquí no estuvimos en la aldea no estuvimos en un sitio como este nosotros en el principio del juego persiguiendo aquel tío no era por aquí te parece un montón aquí hay algo vale perfecto y hay muchas cosas que tengo llenas vamos otra vez a la selva tío mire me lo dejé esto atrás tío vale vale vamos entonces a ver yo había descubierto a ver la cripta no puedo no estaba uno de cinco tótenes destruidos es ahí no donde hay que hacerlo entonces los tótenes están por aquí no aquí es lo de los tótenes en esta zona no un poquito más adelante no tengo que avanzar un poco más los perdí no me lo puedo creer tío vamos a echar un vistazo a la estatua esto más experiencia creo que subí un nivel 40% un dragón sin duda representa a Pachamama la diosa inca de la maternidad la tierra y el tiempo regía la fertilidad la cosecha y la siembra su cuerpo eran las montañas y ella era la que provocaba los terremotos las personas creaban prendas de ropa en miniatura con diseños sumamente elaborados con el único propósito de quemarlos en su honor eso explicaría las marcas de quemaduras del suelo y esas manchas marrones seguramente sean de sangre de llama animal que sacrificaban habitualmente vale se supone que estoy en la zona de los aquí de los totems vale pero donde cojones están los totems si se pueden ver con la visión que no estoy seguro de que se puedan ver ¿sabes? hombre no son se nota porque están si es que están todos colgados claro no son muy complicados ¿sabes? como una especie de colmena tiene cráneo yo creo que es por aquí me marca el mapa por aquí vale aquí hay otro totem ¿lo ven? estos son los totems 5 totems sacrílegos de la selva ¿me marca los puntos? no es que no te marca nada tienes que buscarte la vida por aquí encuentro el sitio de vale esto no lo podré abrir necesito las joyas ya me he encontrado dos sí seguimos con los totems buscando son hombre parece un ángel hay joyas con trozos ahí todo cétrico pero no se ven todo lleno no puedo llevar más cosas vale otro puntito de la habilidad mira madera tío esto sí que vamos estoy súper escaso de madera mira otro totem casi no se nota aquí estaba bastante oculto vale aquí hay una tumba desafío pero voy a saber dónde está supongo que es al fondo vale no sé si me dejarán entrar si requiere y requieren las copetas no creo las tumbetas afirma parece que se pueden entrar puedes entrar a todas a no ser que alguna requieran algún equipo especial la escopeta a lo mejor tengo que comprarla en el mercado mira otro totem los estoy viendo de milagro lo que más me interesa es la sangre piel estoy consiguiendo bastante pero lo que es sangre se está se está complicando no sé si lo mate vale se me escapó vale vale es que se meten se meten en hay un arbusto cerca de la pared y como que desaparecen ahí dentro mira el otro aquí el último joder y este se mueve un montón logro desbloqueado lista para el desafío 100 puntos de experiencia vale y ahora que esta es la tumba así ya estoy en la tumba ya bueno vamos a hacer una cosa gente vamos a dejar el capítulo que ya me pasé de los 30 minutos hemos conseguido un desafío de la selva y nada en el siguiente pues me meteré aquí en la en la tumba esta en la tumba de desafío vamos a intentarlo hacer en el próximo capítulo para para seguir subiendo experiencia y es que necesito subir mucha mucha experiencia y coger materiales madera sobre todo lo que es madera pieles y sangre es lo más que me hace falta así que venga lo dejo por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo vayalo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.